Buenos días, hermanos y hermanas. Mi nombre es Nímia López. El Señor me ha elegido el día de hoy para que les comparte el Evangelio del día de hoy. Primero vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, te doy la gracia por este día maravilloso que nos has regalado. Te doy las gracias por todas tus bendiciones, por mi familia, por toda mi familia, por mis amigos. También quiero pedirte por todos los enfermos que están en los hospitales sufriendo de todas las enfermedades y de este virus, mi Señor, para que les des la sanación. Todo esto te lo pido por tu amadísimo Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio del día de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 7, del 7 al 12. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan o le daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que se las pidan. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ello. Ahí está toda la ley y los profetas. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hermanos, lo que yo entiendo es que nuestro Señor nos está diciendo aquí. Que hay que confiar en Él. Sobre las atenciones del Padre a la oración que se dirige a Él. Y se toca a la puerta. Nos dirigimos a Él porque el Espíritu no lo sugiere. Él esperaba esta relación personal con sus hijos e hijas. Solo entonces podemos reencontrar al Dios Padre de Jesús y también de todos nosotros. Nos está diciendo que hay que estar en oración. Más en estos momentos que estamos pasando. Hay que orar. Hay que tener fe. Porque solamente, solamente Él nos puede, nos puede ayudar. No dice, acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan. ¿Verdad que nadie de nosotros le daríamos una piedra a nuestros hijos en vez de cuando los piden pan? ¿O le daría una piedra cuando le pide un pescado? Pues así, ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos con cuanta mayor razón. El Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las piden. Él nos da todo lo bueno. Él nos da todas las cosas buenas. Y gracias a Él tenemos todo. Todas sus bendiciones. Entonces, aquí nos está diciendo. Que hay que seguir orando. Hay que estar en oración. Hermanos y hermanas. Esto es todo lo que les puedo compartir. Que tengan un bendecido día. Bendiciones.